Los funcionarios públicos que trabajaron para el gobierno durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto podrían ser recontratados por la administración de la Cuarta Transformación si devuelven íntegra la cantidad que recibieron al separarse de su cargo. De acuerdo con la jornada, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Urzúa Macías, presentó un documento en donde se indican los criterios de la nueva administración para contrataciones y recontrataciones. Salarios dignos para reducir la enorme desigualdad económica en el país. El secretario de Hacienda explicó que en caso de que el trabajador reintegre el monto que le otorgaron al finalizar sus funciones la prohibición no aplicará. La prohibición señalada no será aplicable en caso de que el servidor público beneficiado reembolse íntegramente al ejecutor de gasto correspondiente el monto de la indemnización laboral que haya recibido. Urzúa puntualizó que no se contratará ningún funcionario público de forma permanente, eventual o por honorarios, a excepción de que la Unidad de Administración y Finanzas lo justifique por escrito ante la Oficialía Mayor de la SHCP. El documento, firmado por la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, indica que las unidades de Administración y Finanzas estarán ocupadas por los candidatos que proponga la Oficialía Mayor. El proyecto para realizar las compras de la APF de manera consolidada desde la Oficialía Mayor de la arroba SHCP barra baja MX, además de buscar mejores condiciones para el Estado mexicano, busca atacar de manera frontal la corrupción. Con información del siglo de Torreón, zócalo y la jornada foto, Isaac SQIVLCUARTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.